Buenos días, good morning, bonjour, buongiorno, bienvenidos una vez más al estilo Lazy Fit por cobertura gastronómica a cuatro tiempos. Yo muy contenta de que ustedes me acompañen una vez más como cada semana y hoy esta belleza tropical Pamela está a mi lado y vinimos a traerle una receta súper chula que espero que disfruten. Pamela dime, tú no has sentido ese calor bastante, bastante, que no me permite vivir, yo tengo que estar, yo ni duermo con ventilador y hasta el aire acondicionado he tenido que prender, está horrible. Bueno, de verdad que está un poquito complicada la situación del calor, pero me dijeron que tú hoy vas a preparar algo para intentar apaciguar un poquito esa fuerte ola de calor que tenemos en la ciudad. Exacto, es una receta muy refrescante y también es una receta que aprovecho para compartirla con aquellas personas que me preguntan qué pueden beber después de entrenar o qué opción pueden utilizar para acompañar su proteína que no sea tan aburrida. Yo soy amante de los frappuccinos. Ah, yo también. Y me encantan esos frappés que le echan caramelo, chocolate, azúcar, crema de leche y muchas, muchas, muchas calorías. Una bomba. Toda una bomba. Pero, como todo en la vida tiene una solución saludable, desde que yo vine al medio, entonces yo he traído una receta que se llama White Chocolate Fit Puccino. Oh, muy bien. Fit Puccino. Fit Puccino. Es una versión de un frappuccino. Exacto, By Lazy Fit. Es una versión del frappuccino y es muy rica y deliciosa. ¿Y qué le vas a poner? El ingrediente principal es el café. Muchas personas entienden que el café no es bueno cuando están a dieta y dicen, no, yo deje el café. No es bueno aquello que nos vuelve adictos. Y si necesitamos algo tres o cuatro veces al día, que por la mañana, que después de comer, que en la tardecita y le echamos dos o tres cucharadas de azúcar y cuando no lo tomamos nos da dolor de cabeza. Ahí no es bueno. Pero, aparte de eso, el café es muy bueno para el sistema nervioso. Es bueno también para controlar la ansiedad y el estrés. Y yo lo utilizo como pre-workout. Es decir, antes de entrenar, para tener esa energía que me falta, yo me bebo una tacita de café amargo y yo que rindo de por sí. ¿Y tú lo prefieres antes del que viene ya en polvito preparado? No, a mí me gusta, yo soy un poco chapada de la antigua. Me gusta mi café, mi greca, un toquecito de canela, un chín de leche para cortarla. Pero antes de entrenar, yo me lo bebo así, negro. Y nada, vamos a armar nuestra receta, ¿verdad que sí? Yo soy tu asistente. Exacto. Entonces, esta es nuestra licuadora, es muy sencillo, lleva leche. Yo utilizo leche de almendras o pueden utilizar leche descremada o leche de coco. Una taza. La leche de coco debe darle un saborcito bien interesante. Un saborcito bien rico. Para mis planes, yo uso mucho la leche de coco. Entonces, tenemos el café, que es el ingrediente principal. Está colado, exacto, y está frío. Me gusta bien negro, porque como tenemos varios ingredientes. Un toquecito de canela. Tenemos proteína whey, es opcional. Si no quieren agregarle proteína, no tienen que hacerlo. Pero como para mí es una batida post-workout, o sea, luego de entrenar, yo se la agrego. Señores, si hablando de las intolerancias, hay proteínas, para los que están intolerantes a la lactosa, hay proteínas que vienen de la carne o que vienen del huevo. Si usted se da cuenta que luego de tomar su proteína, siente algún malestar, o luego de consumir leche o queso, déjelo de consumir por una semana, y para ver si nota la diferencia. También si siente que se inflama. Entonces, esas proteínas es una opción. Te voy a hacer una preguntita. ¿Hay alguna hora en específico, o sea, para las personas que no hacen ejercicio, que quieran consumir tal vez esta bebida, que estemos haciendo dieta, pero no estemos haciendo ejercicio? Puede ser una merienda o hasta desayuno, porque la idea es una opción. Yo no veo, en mi día yo no veo desayuno, comida y cena. Yo veo comida uno, comida dos, comida tres. Y si en la tarde usted está antojado de algo dulce y frío, esta es una opción. Yo también le agrego un poquito de chocolate amargo. Y mi ingrediente secreto, que es uno de los productos que, uno de mis productos favoritos, que yo lo menciono bastante, es White Chocolate, que acaba de llegar, no tiene ni dos o tres meses en los supermercados. Es White Chocolate, The Nuts and More. Para aquellos que me siguen en Instagram, saben que esta es una de mis mantequillas de maní favoritas. Es riquísima. Y no solamente por lo bueno que sabe, sino porque tiene omega tres, viene con linaza, tiene fibra, tiene proteína y es un producto orgánico. Es que tú la puedes usar para muchísimas cosas. Exacto. Entonces yo le agrego media taza a mi batida. ¡Qué rico! O sea que va a tener un sabor bien intenso. ¡Ay, ay, ay! Y mira, ¿y qué otras variedades nosotros podemos hacer manteniéndonos dentro del fit puchino? O sea, le podemos pagar... Bueno, realmente el cielo es el límite. Tú puedes utilizar, en este caso yo le eché chocolate, le eché leche, lo podemos hacer solo de chocolate. Podemos hacer una batida de vainilla. Bueno, y cambiar el sabor de la proteína también. Y cambiar el sabor de la Nuts and More. También hay algunas que vienen con canela, otras que vienen de pumpkin spice. Le puedes echar un poquito de auyama. Señora, el cielo es el límite. Y si no saben, me escriben y yo les ayudo. ¡Ay, qué rico! Eso se licúa. ¿Cómo era? Bate, que bate. El chocolate. Y mueve, que mueve. La mayonesa. Yo bailo de todo. Me están preguntando si yo bailo merengue. Yo bailo de todo. Yo bailo hasta lo comercial. Ahí va. Miren qué rico nuestro pato chino. Ay, pero tiene muy buena consistencia. Sí, y lo podemos hacer hasta más espeso de ahí si queremos. Y yo traje, porque todos los pies no pueden ser tan fin, traje un poquito de crema batida para decorarlo, pero esta crema batida necesita a alguien como yo que entrene duro. Pero esa es una crema batida que también baja en grasa. Sí, esta es un poco baja en grasa. Y para decorar, un poquito de chocolate, porque señores, el amor entra, dicen que el amor entra por los ojos. Es así. Un poquito de canela. Y un toquecito de amor, porque todos tienen que tener un chino. Miren qué lindo. Qué bello. Ustedes se imaginan, después de entrenar, ustedes se beben esto. Y quién está a dieta. Nadie está a dieta. Qué chulo. Porque esto es un estilo de vida y hay que hacerlo lo más divertido posible. Sí, súper interesante y sobre todo porque comentábamos hace un tiempo el hecho de que había que comenzar a explorar opciones saludables que uno no sintiera que uno estaba restringiéndose. Porque el ser humano cuando siente que está restringido, siente que está en régimen, de una vez quiere, como cuando su mamá le dice o le decía, no hagas eso, o no te comas eso, o no vayas a tal sitio, ahí es donde una mamá quiere hacerlo. Así que señores, ha sido un placer compartir con ustedes. Yo sé que es muy poco tiempo. No se preocupen que mi programa viene por ahí. Pero mientras tanto, tienen que disfrutar estos 15 minutos como yo los hago. Y esta receta yo también la subiré en las redes. Recuerden que mis redes es Lazy Fit en Instagram o Lazy García en Facebook. Y bueno, Pamela, ya que tú estás aquí, aprovecha y comparte tus redes con nosotros. Mi red personal es Pampere V, pero me pueden seguir directamente a través de la red del programa que es CG a cuatro tiempos, cuatro en número. Lazy, gracias por dejarme invadirte un poquito en tu espacio. Yo te dejé invadir porque yo espero que tú me caigas atrás pronto. Yo estoy en eso. Claro. Con Leandro. No, no, con Leandro. Leandro. Sí, y nos comimos un mango con salami y queso, pero estamos en eso. Yo espero. Vamos, bueno. Mira, está. Señores, un beso bien grande. Espero verlos el lunes próximo. Recuerden caerme atrás. Esto fue Al Estilo Lazy Fit por cobertura gastronómica a cuatro tiempos. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.